Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera sesión de nuestro Seminario Filópolis. Hoy el profesor Pedro Azuela nos hablará de la relación entre Smith y Koyev. La primera noticia que yo tuve de Koyev no fue en la carrera, creo que no se trata este filósofo, sino que fue Antonio Lastra quien me puso tras su pista porque me pidió que hiciera una reseña sobre un libro sobre Japón y me remitió a una larga nota que esta tarde he estado releyendo de Koyev, una larga nota muy larga de casi dos páginas, en un libro suyo que se llama Introducción a la lectura de Hegel donde se recogía las lecciones que él daba en París sobre la fenomenología del espíritu de Hegel. Yo creo que la sesión que vamos a tener esta tarde va a ser muy interesante y muy iluminadora y creo que las reflexiones de Koyev que hoy el profesor Pedro Azuela nos pondrá sobre la mesa, nos van a permitir pensar un poco lo que está pasando en el mundo hoy tras el suceso que hemos tenido la pasada noche con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El profesor Luis Javier Pedro Azuela es licenciado en filosofía por la Universidad de Deusto, es doctor en humanidades por la Universidad Carlos III con una tesis sobre la obra de Alexander Koyev. Buena parte de su carrera la ha desarrollado en diferentes ámbitos de la empresa privada, también ha sido profesor de macroeconomía, ha realizado diversas estancias de investigación en la Sorbona y en Hong Kong. El pasado octubre de 2021 organizó un seminario internacional sobre el debate en torno a la tiranía que en los años 50 mantuvieron Leo Strauss y Alexander Koyev y actualmente coordina un volumen colectivo sobre la obra de Koyev de próxima publicación en la editorial Lexington que espero que podamos reseñar en la Torre del Virrey cuando esté publicado y tiene pensado continuar su estancia, su formación postdoctoral en diferentes universidades del extranjero. Profesor Luis Javier Pedro Azuela, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Tiene la palabra y cuando quiera puede empezar. Bueno, pues buenas tardes a todos y antes de nada pues darles las gracias a Antonio y a toda la gente de Esmeralda también con la que estoy en contacto muy a menudo y a la Torre del Virrey por estar ahí, por darme esta oportunidad de la que, bueno, pues eso, estoy muy ilusionado por estar aquí y poder de alguna manera hablar sobre Koyev, por un lado, es cierto, pero por otro también de Smith, que es un poco de alguna manera lo que me propuso Antonio y yo creo que bien propuesto porque yo creo que, digamos, las obras de los dos autores pues pueden, digamos, iluminarse recíprocamente de alguna manera. Digamos que en el guión que he enviado, bueno, de alguna manera, en fin, ya está un poco digamos esbozado el diálogo entre estos dos autores. Hay ciertos temas que de alguna manera a lo mejor digamos se quedan, digamos, un poco en el candelero, o sea, quiero decir, que no se abordan del todo en la presentación que voy a hacer y es que todo no se puede abordar. En cualquier caso, puntos que estarían ahí yo estaría encantado de poder comentarlo luego con ustedes en la discusión, porque yo creo que hay tema para discutir y para comentar, ¿no? Pero en cualquier caso, yo al final, digamos, he elaborado un poco esta presentación basándome, digamos, en, bueno, en los puntos en común, en las divergencias, en los mapamientos que pueda haber en las obras de estos dos autores y me he basado en, básicamente, en el concepto de lo político de Schmitt, por un lado, bueno, que también tiene un prólogo que es interesante porque está escrito en 1963 y quizá de alguna manera ofrece también otra perspectiva. Y luego, en el, bueno, en el seminario que Koyev imparte sobre Hegel, en la introducción a la lectura de Hegel, y en otro libro de Koyev que escribe en 1943 que se llama Esbozo de una fenomenología del derecho, ¿no? Entonces, sobre estas, con estos miembros he elaborado mi presentación que, si me permiten, pues comienzo ya. Bien, en carta del 5 de abril de 1953, el traductor de Koyev al alemán, el politólogo Irin Fetzer, se muestra seguro de que al teórico de la relación amigo-enemigo le va a interesar sobremanera el dialéctico del amo y el esclavo. En 1967, por su parte, el filósofo Jacob Taubes le pregunta a Koyev, que acaba de dar una conferencia en Berlín, invitado por él, ¿cuál va a ser su próximo destino tras su paso por la capital alemana? A lo que el pensador ruso-francés responde, cita, con su característica brusquedad, fin de cita, que Plettenberg será su destino, aclarando acto seguido que Carl Schmitt, que vive en Plettenberg, es la única persona con la que merece la pena hablar en Alemania. En carta del 14 de agosto de 1985, al bibliógrafo especializado en la obra de Carl Schmitt, Piet Thomisen, el citado Jacob Taubes le comenta lo siguiente, cito, En cualquier caso, aquí va mi conclusión. Pienso que la poderosa interpretación de Hegel a cargo de Koyev se presenta recorrida por un concepto de lo político que proviene de Carl Schmitt. Acabé por comprender esto tras mi encuentro con Koyev en Berlín. Schmitt se aproximó personalmente a Koyev, quien supuso por él un punto de inflexión. Lo que, por otra parte, desde 1948, Schmitt ya había señalado repetidamente a Sombart y a Koselec. Que lo de los demás no eran más que murmuraciones de académicos sobre Hegel era algo que Carl Schmitt daba por sentado en nuestras conversaciones. Fin de cita. Es de Carl Schmitt y a Alexander Koyev se conserva un intercambio epistolar que se prolonga durante unos cinco años. Dicho intercambio comienza el 2 de mayo de 1955 y se termina el 4 de marzo de 1960. La primera carta es la respuesta de Koyev a una anterior de Schmitt, que probablemente se ha perdido, y en la que éste le hace llegar al ruso-francés un ejemplar de su artículo Tomar, repartir, apacentar, una tentativa de formular correctamente a partir del nomos las preguntas fundamentales del orden social y económico. Buena parte del contenido de las cartas entre ambos autores versa sobre estas cuestiones que Schmitt también aborda en su libro El nomos de la tierra en el derecho internacional del just publicum europeum publicado por Brecht Primera en 1950. Además de arrojar luz sobre la postura de ambos autores en relación con la referida temática, el intercambio epistolar Schmitt-Koyev revela una estrecha afinidad en lo personal y en lo intelectual. A través de dicho intercambio llegamos a saber, por ejemplo, que Koyev tuvo a bien ocuparse de la hija única de Schmitt, Anima, cuando ésta estaba de visita en París hacia 1955. Fruto asimismo de dicho intercambio es la invitación que Schmitt cursa a Koyev para que éste imparta una conferencia en el Club Ring Ruhl de Düsseldorf a comienzos de 1957. Elocuentes, en lo que se refiere a la referida afinidad personal, son también estas palabras que Schmitt traslada a Koyev en carta del 31 de enero de 1957. Cito. Para mí, el encuentro personal con usted representa un gran momento en el otoño de mi vida. Gracias a él, la lectura de su introducción, se refiere a la introducción a la lectura de Hegel y de sus cartas, adquiere el carácter de una viva discusión. Fin de cita. Todo apunta por añadidura a que, como del testimonio de más arriba de Jacob Taubes puede deducirse que, pasados unos diez años, desde la conferencia de Schmitt en Düsseldorf, ambos autores seguían viéndose en persona. El propósito de mi presentación es ofrecer un recorrido por algunos de los asuntos que jalonan la viva discusión a la que se refiere Schmitt en su carta de 1957. El itinerario del recorrido que proponemos se sitúa más allá del marco de la correspondencia, concretamente en lo que a primera vista puede parecer una divergencia de calado en la obra de los dos pensadores. Nuestro objetivo no es otro que intentar ver hasta qué punto esto es así. En plena Segunda Guerra Mundial, Koyev escribe un ensayo de cerca de 600 páginas sobre el fenómeno del derecho. Dicho ensayo responde a la tentativa del Rousseau francés por superar hegelianamente, de alguna manera, la relación amigo-enemigo sobre la que Schmitt funda su El concepto de lo político de 1927. En su Esbozo de una fenomenología del derecho, tal es el nombre de dicho ensayo de 1943, vemos a Koyev citar explícitamente a Schmitt y levantar una compleja urdimbre dialéctica a fin de superar dicho concepto en un Estado universal y homogéneo o imperio socialista final, cuyo manto neutral cubriría una confederación jurídica mundial de agrupaciones apolíticas. Como ocurre con muchos escritos de Koyev, ese ensayo no vería la luz sino mucho más tarde, en 1981, y gracias a su amigo Raymond Agor. Desconocemos y Carl Schmitt, que moriría en 1985, tuvo tiempo de leerlo y qué reacción habría suscitado en él la neutralización que de su concepto de lo político Koyev propone en su Esbozo de una fenomenología del derecho. De lo que caben pocas dudas es que en ese libro Koyev sirve de ideas que Schmitt hace circular en 1927 y que, insertándolas en una filosofía de la historia que entronca con su lectura de Hegel de los años 30, las hace desembocar en un imperio socialista sin enemigos de cuyas sentencias en tanto Estado-Juez o Juez-Estado nadie podría ya escapar. Retomando lo que Jacob Taubes dice en su carta de 1985, el punto de partida de nuestro recorrido va a ser, por lo tanto, el tratamiento y las implicaciones que la distinción amigo-enemigo sobre la que descansa el concepto de lo político recibe y tiene en ambos autores. Como hemos avanzado en su obra sobre el derecho, Koyev asume el postulado de Schmitt, según el cual toda comunidad política para serlo ha de basarse en la decisión que un grupo toma acerca del carácter extranjero, extraño de otro grupo y de la lucha a muerte que esa decisión eventualmente comporta. Para Koyev, igual que para Schmitt, dicha decisión no se basa en ningún odio personal o singular, sino que presenta un carácter objetivo, indiferenciado, por no decir arbitrario, porque hostis puede serlo cualquiera del que en el momento serio de la decisión pueda suponerse que amenaza la existencia del grupo que se quiere como unidad política. Puede que son extraño, pero el carácter concreto y existencial le viene al enemigo no por ser inimicus, enemigo privado, sino hostis, enemigo público. Esta cualidad indiferenciada la hace remontar Schmitt a lo que Hegel llama Sittliche Difference o Diferencia Ética. La Diferencia Ética viene a ser toda aquella que alcanzando un determinado grado de intensidad permite que un grupo de individuos pueda constituirse en comunidad política para dejar de ser una sociedad de individuos singulares. La Diferencia Ética se sustancia en la toma de distancia de unos hombres respecto de otros y hace posible la clasificación de estos conforme a su pertenencia a una u otra comunidad política. Esta toma de distancia sería el rasgo humano por excelencia para Schmitt. Las razones de estas separaciones son para Schmitt inescrutables y constituyen una cuestión abierta, pero su mismo carácter abierto da pie a un dinamismo que implica la indeterminación del riesgo y la puesta en peligro tanto de la propia vida como la del otro en tanto enemigo. Las antropologías primitivas habrían calificado esto como el mal, al que Schmitt también llama concepción problemática de la naturaleza humana por oposición a las concepciones anarquistas y liberales del hombre basadas en la radical bondad del ser humano. No es descartable que el carácter abierto que Schmitt adscribe a esta toma política de distancia en cuyo núcleo se inscribe como vemos la posibilidad del asesinato o liquidación física del otro sea lo que le lleve a extender su concepto de guerra tanto a las guerras exteriores como a las interiores entendidas estas como guerras civil o revoluciones. Factor dinamizador de la historia, la guerra, su doble vertiente exterior e interior, se convierte entonces en el germen de nuevos estados y de cito nuevas formas y dimensiones de agrupamientos políticos. Fin de cita. Lo cuantitativo, la sociedad de individuos singulares, solo puede transformarse en cualitativo, esto es, en totalidad o comunidad política, si existe la posibilidad de la guerra. Esta transformación de lo cuantitativo en cualitativo que Schmitt toma de Hegel, la remacha el propio Schmitt en su concepto de lo político trayendo a colación una frase del economista y sociólogo judío alemán Emil Leverer. Cito. Podemos decir que la sociedad que hasta ese momento existía se transforma el día de la movilización en comunidad. Fin de cita. Al crimen político, por tanto, no puede rebajársele a la categoría de mero homicidio porque su motivación no proviene del terreno de las rencías familiares ni del ámbito privado de las relaciones afectivas. Tanto Collief como Schmitt ven en el ámbito propio de lo político, en el ámbito de lo universal, al que lo singular tiene que subordinarse. Para ambos autores, la encarnación de lo singular se corresponde igualmente con el tipo social del burgués. Schmitt se apoya de nuevo aquí en el joven Hegel sobre las maneras de tratar científicamente el derecho natural para dar con una definición del tipo social del burgués. Burgués es todo aquel que no dispuesto a abandonar la esfera privada, esfera que excluye por definición el riesgo de la propia vida, se comporta en clave singular respecto del todo que conforma la comunidad política. Esta conducta se sustancia en que al burgués lo único que le interesa son sus propias posesiones y la justicia que la sanciona. Como compensación a su desinterés político y a sus esfuerzos por llevar una existencia radicalmente despolitizada, el burgués encuentra un especial placer en disfrutar en paz de su capacidad de adquirir cosas, de su capacidad de compra, de su capacidad de consumo. Hasta aquí el tratamiento de la distinción amigo-enemigo y sus implicaciones por parte de Smith y Coyef no parece registrar muchas diferencias. Sin embargo, si Smith ve en Hegel un pensador político en el sentido elevado de la palabra, elevado para Smith, es decir, en el sentido de no rehuir la decisión acerca del enemigo y llegado el caso extremo de ser consecuente con ella hasta la propia muerte o la del otro, en sus lecciones sobre Hegel Coyef nos previene acerca de la estrechez de miras que supone entender el ámbito de lo universal exclusivamente de este modo. Porque identificar lo universal con el desenlace de una lucha a muerte sirve para explicar el surgimiento histórico de las sociedades esclavistas presididas por los amos que se impusieron en el combate, pero deja de hacerlo si de lo que se quiere es dar cuenta del resto de la historia. Para Coyef la negatividad inherente al riesgo de la propia vida en un combate a muerte tiene, si se nos permite la expresión, las patas muy cortas. Dará lugar sí a una sociedad aristocrática en la que los amos podrán ser todo lo universalmente iguales que se quiera, pero por lo mismo a una en la que a la diferencia singular no ya es que se la omita, es que se la destierra al ámbito de lo criminal. Con esta exclusión lo único que se consigue es imposibilitar que lamentada igualdad pueda un día transformarse en dato histórico concreto, superando así su condición formal o abstracta, válida tan solo para unos pocos. La insuficiencia de una universalidad exclusivamente ligada a la guerra hace que Koyev prefiera interpretar aquella como catalizador, como catalizador para que la singularidad del esclavo o burgués derrotado en la lucha pueda, llegado el momento, universalizarse a su costa. ¿Cómo? Pues a través del trabajo y de la técnica que a esta le es consustancial. Apoyándose en el trabajo y la técnica, Koyev se representa al esclavo burgués no solo como una criatura política volcada en el consumo placentero de sus posesiones, que también, sino como alguien capaz de objetivar poco a poco en el mundo la angustia ante la muerte a manos del amo en la que primero precipitó su autoconciencia. Si es cierto que Koyev equipara la negatividad de la acción con el asesinato político, esto es la posibilidad real de la alineación física de aquellos a los que la comunidad política ha decidido declarar enemigos, posibilidad sin la cual para Schmitt el concepto de lo político desaparece, no lo es menos que para el pensador rousseau francés existe junto a la de la guerra una negatividad alternativa o complementaria que se corresponde como acabamos de ver con el trabajo y la técnica y con la objetivación de la angustia ante la muerte que a esto subyace. Incitado por la proyección de un deseo de reconocimiento movido en su casa o no tanto por la gloria del combate cuando por la citada angustia sobre el mismo objeto que sus correliginarios esclavos el esclavo o burgués trata de negar dicho objeto que desea aplicándole una técnica y asimilándoselo a través de su trabajo. Transformando así la cosa que desea en objeto técnico cultural gracias a la mediación del deseo de los otros el esclavo burgués satisfecho se impone sobre el otro cito en tanto valor supremo el valor supremo es el que se impone el esclavo que se impone a otro esclavo obteniendo y transformando el objeto de su deseo que ha sido estimulado porque el otro esclavo lo desea los conceptos palabras que de resultas de ese su trabajo el esclavo burgués articula quedan por su parte separados de la realidad biológica y pueden ahora referirse libremente a cualquier tiempo y lugar posibilitando asociaciones mentales que hasta ese momento eran inimaginables todo objeto de factura humana o artificial no es de hecho para Coyef más que la actualización del concepto llevada a cabo por el esclavo o burgués a través de su trabajo y la separación conceptual en la que esa actualización se basa tiene una naturaleza doble por un lado el esclavo burgués se separa del entorno natural que le circunda por otro se separa de la realidad biológica de su propio cuerpo pues el concepto cosa que produce no está pensado principalmente para que lo consuma ni para que su cuerpo se lo incorpore con todo el objeto de factura humana o artificial tomado como producto terminado sí que posee al mismo tiempo un aspecto empírico que continúa ligando a ese producto a la naturaleza por lo tanto Smith Coyef distingue entre digamos el producto como concepto y el producto como producto terminado que se instala en el mundo y que de alguna manera puede ser tan natural digamos como cualquier otro ser biológico o natural para Coyef el fenómeno del trabajo depende de la naturaleza cuando de su ejecución se trata es justamente en esta dependencia de la naturaleza donde el pensador ruso-francés hace residir la especialización del trabajo si la especialización reúne por lo tanto los aspectos que hacen del trabajo una función del ser particular del objeto o cosa en cuestión su producto o resultado el producto o resultado del trabajo esto es el hecho de que una vez producido el producto permita al usuario hacer algo que antes de su producción era irrealizable lo remita al aspecto universal de trabajo para decir al aspecto de este que hace que el esclavo burgués trascienda la quilla ahora singular de la naturaleza y se vuelva independiente de ella es decir el aspecto conceptual es decir eso que aquello de alguna manera el concepto de burgués que Schmitt recoge de Hegel no aparece consideradas desde un punto de vista estrictamente humano las necesidades que el hombre experimenta no se refieren a los aspectos particulares o naturales de la especialización sino al aspecto universal del trabajo en tanto capaz este de generar tantas o más necesidades que la naturaleza y especialización mismas mientras que el objeto artificial tomado como producto acabado se muestra igual de incapaz que la naturaleza a la hora de detener las variaciones que las necesidades en el aspecto universal de trabajo genera este se muestra remiso a cualquier fijación natural el aspecto universal del trabajo se muestra remiso a cualquier fijación natural siendo así que lo propio de las necesidades universales del trabajo es su capacidad de cambiar indefinidamente así entendido el aspecto universal del trabajo es igualmente capaz de provocar necesidades universales incluso en aquellos que han permanecido ajenos al proceso productivo basta para ello con que al producto se lo contemple como potencial objeto de intercambio Coyif sostiene en este sentido cito que el carácter conceptual lógico del producto se realiza y se revela objetivamente en y a través del intercambio fin de cita el propio amo aristocrático no se libraría de una dinámica de similar naturaleza y también él acabaría deseando consumir más que intercambiar en su caso el producto de su esclavo por más que la producción de este no le diera ni a un deseo ni a una orden suya trabajo humano y necesidades universales se retroalimentan y resultan de este modo en un circuito de continuas nuevas necesidades por su parte el único medio que un trabajo especializado en tanto sujeto también él a dichas necesidades tiene para satisfacer éstas pasa a sí mismo por el intercambio del producto que produce contra otro que un trabajador especializado como él ofrece en el mercado el valor de un producto depende en definitiva para Coyef de que a éste se lo tome como objeto de intercambio o dicho de otra manera de su aspecto conceptual así tomado el producto trasciende su aquí y ahora como respectivamente cosa natural y producto acabado funciona al mismo tiempo de su probabilidad de ser intercambiado y de la calidad del trabajo que incorpora el precio de un producto se fija allí donde su intercambio se produce o sea en el mercado el pensador ruso francés Coyef desarrolló estas nociones de trabajo técnica y mercado con el fin de explicar el funcionamiento de su sociedad civil económica además del mecanismo descrito de esta sociedad también serían rasgos distintivos su neutralidad su expansión internacional a escala de la humanidad entera y su carácter horadador a través del derecho y de los contratos de intercambio de los estados que progresivamente va englobando bajo su manto centrarnos ahora en saber qué es lo que Schmitt piensa acerca de las implicaciones de la técnica puede ser particularmente esclarecedor a efectos de poder calibrar las conexiones y divergencias entre el pensamiento de uno y otro filósofo sobre estos asuntos la técnica se inscribe para Schmitt o bien a inscribirse en el punto final de una sucesión histórica de esfuerzos neutralizadores así al menos creerían en ella con un fervor literalmente religioso sus entusiasmados usuarios esto es las masas de las sociedades industrializadas para esas masas el carácter de simple medio con el que la técnica a primera vista se presenta la hace especialmente apta para convertirse en el soporte de cualquier contenido sin necesidad de que se vierta juicio valorativo alguno acerca del mismo en la técnica parece encontrarse así cito el suelo de un equilibrio universal fin de cita todo el mundo sin importar su origen nacionalidad edad o sexo estaría de acuerdo en la milagrosa neutralidad de la técnica porque todo el mundo disfrutaría por igual de sus comodidades y ventajas después de la sucesión histórica de lo que Smith llama campos centrales de significación desde la teología del 16 pasando por la metafísica del 17 y el discurso moral humanitario del 18 hasta llegar al lenguaje de los economistas del 19 los esfuerzos neutralizadores del hombre se habrían visto coronados finalmente por el éxito gracias a la técnica y a la neutralización definitiva que esta representa la neutralidad espiritual dice Smith habría alcanzado con la técnica la nada espiritual el fin del espíritu así las cosas el teólogo del 16 el metafísico del 17 el ilustrado del 18 y el economista del 19 rostros todos ellos en una u otra medida del intelectual como intérprete de los conceptos que se corresponden con el campo central de significación imperante en cada momento perderían su razón de ser para la nada espiritual que la técnica posibilita todos esos mediadores se vuelven perfectamente prescindibles y lo que de veras importa es la adoración que tan consecuentemente inspiran las masas esta nada espiritual que la técnica propicia este fin del espíritu que tanto recuerda al final de la historia de Koyev levanta en Smith al menos en el Smith del concepto de lo político algo más que profundos recelos llevado por estos el jurista alemán la emprende contra la generación que le antecedió reprochando a pensadores como Max Weber Ernst Rolz o Walter Rathenau el haber contribuido a dar por buena esa supuesta nada espiritual contentándose con espurios lamentos acerca de la muerte del espíritu los citados entre otros no habrían sabido qué hacer con la técnica y se habrían limitado a reaccionar a su imperio con impotencia y una sumisa adaptación al statu quo porque Smith niega la mayor y defiende que la nada espiritual de la técnica es ella misma espíritu y que sea cual sea el campo central de significación este nunca puede ser perfectamente neutral puesto que siempre presenta un sesgo que lo vuelve político esto es susceptible de ser captado por la oposición amigo-enemigo si acaso esta oposición se vuelve en la era de la técnica más irreconocible que nunca dentro de la sucesión histórica de las neutralizaciones pero por esto mismo infinitamente más peligrosa porque esa confusión es la que ahora hace posible que a la guerra más inhumanitaria se la invoque en nombre de la paz y a la peor opresión en nombre de la humanidad así las cosas la técnica se ofrecería que estaría ahí ofreciéndose ella misma para quien sacudiéndose de encima al confortable statu quo quiera servirse de ella y se ofrece no como algo carente de espíritu o como religión a la que las masas se aferran con celo pocas veces antes visto sino como resultado de un entendimiento y disciplina humanos es decir como espíritu como espíritu que se plasma en un activismo mundano antireligioso antireligioso que por más aterrador fantástico o satánico que pueda antojarse toda comunidad política que quiera participar en su resultado futuro hará bien más en abrazar más pronto que tarde de este activismo antireligioso Smith apunta que nace de la fe del hombre en su poder ilimitado sobre la naturaleza y en las ilimitades posibilidades que su existencia terrenal y natural le brindan para poder cambiar y alcanzar la felicidad de nuevo aquí Coyef Las referencias de Coyef de más arriba que hemos hecho a la sociedad económica al mercado y a los contratos de intercambio no deben llevarnos a engaño El pensador ruso-francés está lejos de hacer alusión con esas expresiones a una sociedad de individuos singulares y libres a los que movería el interés egoísta de cada cual Igual que Smith Coyef se muestra hasta el respecto muy hegeliano El salto cualitativo sólo se da allí donde se pasa de sociedad a comunidad de las partes al todo sólo que para explicar los lazos comunitarios que abrocharían para siempre a los miembros de la sociedad económica colleviana al asiento que en ella les ha sido adjudicado no hace falta recurrir a la lucha porque no es en esta donde a los ojos de Coyef se fragua la clausura perfecta del sistema social sobre sí mismo Dos son al menos los ejes alternativos sobre los que pivota la perfección de dicha clausura De un lado sobre las opciones collevianas de colectivo y del miembro cualquiera de éste y de otro sobre la concepción que el derecho penal tiene el pensador ruso-francés Un resumen de estas dos nociones puede ser el siguiente Si de la sociedad como colectivo cabe decir en cierto sentido que no se corresponde sino con la suma de sus miembros esto es con la de las partes individuales que la componen partes y las cuales dicho colectivo o sociedad no existe En otro sentido cabe igualmente afirmar nos dice Collev que ese colectivo siempre algo más y algo distinto que la mera suma de sus miembros El hecho de ser miembro de un colectivo a menos que dicho colectivo englobe a la humanidad entera ni coincide por completo ni agota enteramente el ser del individuo que es su miembro entre otras razones porque ese mismo individuo puede ser al mismo tiempo miembro de otro u otros colectivos Por otra parte si existir en acto es algo que equivale a remitirse a otro acto en una interacción la existencia en acto de un individuo que es miembro de un colectivo puede venir conformada por multitud de otras interacciones aparte de las que se originan en su ser miembro del colectivo en cuestión Pero es que incluso dejando al margen esas otras interacciones en acto ajenas al colectivo del que se es miembro un miembro individual puede diferir de otros individuos del mismo colectivo sin ir más lejos porque su participación en este es mayor o menor que la de otro Solo que actuando en función de esta subparticipación específica ese individuo actúa como miembro particular del colectivo y puede en calidad de tal entrar en conflicto con otros miembros particulares cuyo porcentaje de participación es distinto al suyo Collez identifica dicho porcentaje de participación con la propiedad del miembro particular del colectivo propiedad cuya cualidad definitoria es ser siempre en acto y originarse en el aquí y ahora que diferencia a unos propietarios de otros Sin negar lo anterior Collez propone otra forma de acercarse a la comprensión de lo que es un colectivo forma que lleva a que la actuación de un individuo como miembro del colectivo pueda revestir una forma un sesgo muy distinto en lugar de dejarse determinar por el aquí y ahora de su propiedad el propietario de aquí y ahora de su propiedad esto es la abstracción que el propietario efectúa respecto de sus propios atributos como tal le permiten a este concebirse no como propietario y miembro particular del colectivo del que es parte sino como propietario y miembro cualquiera o general del mismo al actuar en tanto propietario y miembro cualquiera o general del colectivo el miembro individual de este actúa de la misma forma que cualquier otro lo haría en su lugar desde esta perspectiva que es la perspectiva de concebirse como miembro cualquiera del colectivo para decir desde una perspectiva general y universal por oposición a la particular del propietario aunque sigue siendo propietario esto es desde la perspectiva general que al miembro de un colectivo le proporciona su separación respecto de la aquí y ahora de su propiedad particular al colectivo como tal deja de constituirlo la suma de sus individuos particulares y sus diferencias para hacerlo algo cualitativamente distinto a saber el aspecto general o cualquiera de esos miembros que resultan de someter a abstracción sus particularidades o diferencias de un miembro del colectivo que actúa como su miembro individual cualquiera puede de hecho decirse que representa al colectivo lo que no excluye que pueda darse conflictos incluso dentro de su propia autoconciencia entre la acción que ese miembro lleva a cabo en calidad de miembro cualquiera y la que hubiera llevado a cabo de concebirse como un miembro particular diferente de los demás la unidad específica de la voluntad del colectivo la da por lo tanto el común denominador que es la voluntad de sus miembros individuales como miembros cualquiera y así los actos que responden a una tal voluntad implican la actualización del propio colectivo en el mundo como toda actualización también una actualización del colectivo como la descrita puede adoptar la forma del aniquilamiento de otro colectivo que al igual que el primero exista en acto en el mundo a la facultad de representar al colectivo en el caso de que a éste se lo conciba como compuesto únicamente por sus miembros cualquiera la determina el hecho de que resulta indiferente quien ejerza aquella cualquiera de los miembros individuales cualquiera delante de las mismas circunstancias actuará de la misma manera si el colectivo decidiera fijar su representación en un miembro individual cualquiera los actos de ese miembro no harían por lo tanto más que actualizar la voluntad específica del colectivo en cuestión de alguna manera en todo este desarrollo de la voluntad del colectivo y de su representación a cargo del miembro cualquiera el late también la voluntad general de un ruso creo yo este sería el carácter con el que Coyip nos presenta al miembro cualquiera en cuyas manos está que una sociedad pueda dar el salto cualitativo que la convierta en comunidad paso ahora a exponer brevemente la concepción del derecho penal del pensado ruso francés vuelvo a recordar tanto digamos su concepción de derecho penal como su derecho colectivo es lo que de alguna manera digamos contribuyen o son los ejes que permiten clausurar el sistema social digamos casi herméticamente hacerlo perfecto convertirlo en comunidad perfecta en una totalidad perfecta si al elemento acto de la acción lo presenta Coyip estrechamente ligado a la existencia de la sociedad autónoma estatal en la que dicha acción se actualiza en el ámbito del derecho penal y de la sociedad económica las cosas suceden de otro modo y es que la sociedad burguesa o sociedad económica es una que en tanto sociedad no autónoma solo existe en su aspecto potencia esto es en su aspecto de voluntad o intención e intención es decir Coyip digamos en esbozo de una ferrovia de derecho hace una disección de la acción y la divide en intención voluntad y acto entonces el acto digamos pertenece al estado que es quien actualiza la voluntad y la intención y la voluntad y la intención o la intención y la voluntad componen el ámbito de la potencia de la potencialidad de algo como iba diciendo la sociedad burguesa o sociedad económica es una que en tanto sociedad no autónoma solo existe en su aspecto potencia esto es en su aspecto de voluntad e intención quiere decirse que la actualización de estos dos aspectos no corre a cargo de tal sociedad sino de un tercero que es el estado que es el tercero de derecho la lógica jurídica que se encuentra detrás de este razonamiento es la siguiente si la sociedad económica fuese ella misma la encargada de actualizar su aspecto potencia esa sociedad pasaría de no serlo a ser autónoma lo que implicaría que ella misma se convertiría en estado los fenómenos objeto de su intervención perderían su carácter jurídico al intervenir dicha sociedad en calidad de parte y no el estado en su papel de tercero imparcial y desinteresado para que el derecho y su tercero puedan existir se hace necesario por lo tanto que la sociedad económica en su conjunto deje el elemento acto de la acción en manos del estado puede en consecuencia decirse que para Coyef existen respecto de la acción dos planos jurídicos claramente diferenciados de un lado el de la lesión efectivamente actual que se comete contra el derecho subjetivo de alguien y por otro el de la lesión virtual que se comete contra la voluntad interior e intención de la sociedad civil económica en su conjunto la actualidad de la acción del primer plano viene acompañada de la conciencia de la lesión por parte del sujeto de derecho contra el cual otro agente ha reaccionado ilícitamente en razón a dicha conciencia el sujeto lesionado provoca al estado solicitando que este intervenga en calidad de tercero pero esto es el derecho civil en claro contraste la virtualidad de la lesión característica del derecho penal se origina en el hecho de que la sociedad económica en su conjunto no puede ser lesionada en su aspecto acto sencillamente porque carece de él lo que vuelve imposible que haya una conciencia de la lesión por parte de la sociedad y por lo mismo que esa conciencia se traduzca en una provocación al estado solicitando su intervención al no haber al no haber conciencia de la lesión digamos la sociedad digamos en su conjunto no puede digamos provocar o solicitar nada por consiguiente a las intervenciones a cargo del estado en el ámbito de las lesiones virtuales de derecho penal y de las anulaciones de los elementos en potencia intención y voluntad de la acción vienen definidas por la espontaneidad y la ausencia de provocación que antes hemos comentado es decir que no hay provocación no hay solicitud para que digamos el tercero derecho intervenga y como no hay solicitud las intervenciones del estado como tercero derecho se producen espontáneamente en multitud de este carácter espontáneo queda en manos del estado como tercero la potestad de anular acciones incluso jurídicamente legales esto es acciones que por más que no lesionen en acto la igualdad o equivalencia de una situación jurídica sí que lo hacen en potencia lo que esa situación jurídica tiene de voluntad e intención cito el tercero el tercero considerado como infalible no puede por lo tanto relacionarse espontáneamente más que con una voluntad o con una intención o con las dos a la vez los crímenes que el derecho penal persigue anular irresistiblemente suponen pues una elección inactual o si se quiere virtual que sufre un sujeto de derecho que sólo existe en potencia siendo este sujeto la sociedad económica en su conjunto existiendo como existe tan sólo en potencia esto es como agente virtual en una interacción dicha sociedad sólo puede relacionarse con otro agente igual de virtual que ella es decir con el aspecto voluntad o intención de la acción de sus miembros ya sean estos individuales o colectivos la clausura final de la sociedad económica sobre sí misma que Collier propone con su imperio socialista o derecho socialista privado más conocido como estado universal y homogéneo pasa porque las intervenciones del tercero infalible mencionado más arriba se vuelvan irresistibles creo que lo hemos dicho o lo hemos insinuado antes a esto se llega cuando al final de la evolución del derecho el miembro cualquiera del estado como colectivo y el miembro cualquiera de la sociedad económica en su conjunto se solapan y se hacen indistinguibles es entonces y sólo entonces cuando el código penal en el que se plasma el ideal o idea directriz de la sociedad económica y que ahora engloba la humildad entera y que refleja el estatuto de un ser humano cualquiera puede verse realizado en toda su integridad esto sería digamos un poco la idea del digamos el derecho penal de Coyez ahora digamos quisiera pasar a Schmitt y pasar a Schmitt diciendo que existen al menos cuatro pasajes en el concepto de lo político en los que Schmitt o bien evoca en un tono cercano a la admiración las realizaciones del Estado soviético o bien se refiere a Rusia como a un país que señalaría el camino a seguir sin ánimo de ajustarme a su orden de aparición estarían en primer lugar unas líneas en las que el teórico alemán viene a lamentarse de que la diferencia ética helgeliana la Sittliche Differenz la toma de distancia que funda la comunidad política la diferencia ética helgeliana y el odio indiferenciado que ésta implica un odio que puede calificarse de imparcial de cualquiera de desinteresado por decirlo en palabras de Coyez digamos que en esas líneas Schmitt se lamenta de que ese odio haya abandonado Berlín y haya emigrado a Moscú en busca de mejores oportunidades para prosperar en otro pasaje nos encontramos con que digamos con 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 lo que Coyez describe como ejemplar por compacta homogeneidad del Estado soviético que ha sabido adaptarse al paradigma económico con moderna precisión y al que le cuadradía la pretensión de captar correctamente la evolución general de la historia en un tercer pasaje Schmitt consigna el brío que la idea de Estado habría cobrado en Rusia como medio para realizar la sociedad sin clases marxista y lo contrasta con el sindicalismo revolucionario a lo George Sorrell y por último está el párrafo en el que el jurista alemán dice vivir en una época marcada por la oracular mirada rusa por la mirada más en concreto del abro comillas hermano más radical cierro comillas que lo obliga a uno a abro comillas a llevar la conclusión práctica hasta el final ¿y cuál es esa conclusión práctica? pues esa conclusión práctica es precisamente aquella a la que el hermano ruso ha llegado con antelación al haber sabido realizar un Estado jamás antes visto después de haberse tomado en serio el componente antirreligioso de la técnica pues bien resulta tentador ver en Koyev a ese hermano más radical al que Smith buscaría emular lamentablemente sus evocaciones rusas las escribe este en 1927 cuando decía un año ya que por esas fechas aún no nacionalidad o francés Koyev se ha mudado a París de todas formas cabe preguntarse qué reacción habrían despertando en Smith la síntesis comunitaria entre Estado y sociedad económica que Koyev ha de descansar sobre el contrato jurídico de intercambio y un derecho penal siempre en guardia para que al estatuto de ser humano cualquiera no lo altere ninguna singularidad despistada porque si un imperio como el propuesto por Koyev puede hasta cierto punto ser contemplable desde la perspectiva schimiziana de 1963 cuando en su prólogo a la segunda edición del concepto de lo político el pensador alemán asevera cito que la época de las formas estatales ha llegado a su fin sobre esto no hay nada más que decir fin de cita en 1927 año de la primera publicación del libro la síntesis entre Estado y sociedad no suscita en Smith sino profundos recelos ¿por qué? pues porque el Estado representa a O'House de Smith por esas fechas la clausura políticamente más perfecta que de la oposición amigo o enemigo puede derivarse querer cuartear dicha clausura dicha cito impenetrabilidad o si se quiere estanqueidad supone querer emborronar un concepto como el de lo político que debe ser lo más claro posible porque de su claridad depende no sólo una eventual declaración de guerra sino también que a esta puedan imponérsele ciertos límites el monopolio de la edición política es algo pues que el Estado debe retener para sí bien negándose a reconocer una sociedad que tienda a disputárselo bien delimitando muy claramente su independencia frente a injerencias sociales externas la confusión o sea los problemas comienzan a partir del momento en que esos límites se difuminan y Estado y sociedad se mezclan y en último término se identifican es lo que para Smith sucede con las democracias a las que no van a equiparar con lo que llama Estado total por no darse en ellas ámbito neutral que no reclame para sí el monopolio de lo político particular responsabilidad en esta deriva tendría su juicio la teoría pluralista del Estado y el pensamiento político liberal anglosajón con sus ideas de que el Estado es tan solo una más entre un conjunto de sociedades cada una con intereses y prioridades variopintos el concepto de lo político y la decisión existencial que está en su base se desdibujan y difuminan se les pierde entonces de vista lo que no quiere decir que no sigan estando ahí lo están vaya que si lo están solo que fundados en ropajes conceptuales distintos cuando no opuestos a los que antes mostraban y así allí donde algunos hablan de paz puede que en realidad lo estén haciendo de guerra y allí donde esos mismos se dirigen en portavoces de la humanidad puede que no estén buscando sino una coartada ética para exterminar al enemigo sin demasiadas cortapisas así es a grandes rasgos como Schmitt interpreta los diferentes acuerdos de paz y organismos internacionales que se crean tras la primera guerra mundial desde el tratado de Versalles en 1919 hasta el pacto Brian Kellogg pasando de 1928 pasando por la sociedad de naciones en la que Alemania ingresa finalmente en 1926 el primero llega a decir del tratado de Versalles que su estructura ideológica se corresponde con la polaridad entre ética y economía en la que típicamente se mueve el liberalismo pero ¿qué sostiene Schmitt en 1927 acerca de fenómenos como el intercambio o el derecho al término de cuya evolución Coyef situaba el advenimiento de su imperio mundial? ¿y qué significa para el alemán el individuo y las propiedades singulares que Coyef intenta superar de alguna manera colocándolos en el plano de lo cualquiera esto es en el plano de lo general o del concepto? bueno pues al fenómeno del intercambio al menos en el concepto de lo político Schmitt lo concibe como ligado al desplazamiento que se opera en el siglo XIX en el campo central de significación la economía y las sociedades económicas que son consustanciales toman posesión de dicho centro por hoy la gracia de ese desplazamiento y desde él irradian sentido al resto de ámbitos de la sociedad lo hacen en detrimento del Estado que pasa a ser contemplado como un concentrado de violencia y de inmoralidad mientras que a lo político se lo degrada el fenómeno del intercambio pasa a disfrutar de la simpatía de las gentes civilizadas que lo ven como algo justo y pacífico por definición el desplazamiento de la economía hacia el centro del campo de significación provoca a sí mismo que la concepción de lo que es el intercambio pasen a omitirse los elementos de rapiña astucia y engaño que de siempre han acompañado a dicho fenómeno y por lo mismo se acaba ignorando sistemáticamente que un sistema económico basado en la reciprocidad comercial puede incurrir también en una opresión especialmente cruel pero lo cierto es que una opresión semejante se vuelve particularmente plausible dentro de un marco conceptual que lo que hace es liberar al poder económico de cualquier constreñimiento político porque de recurrir los por ese poder oprimidos a la política por el poder económico esto es de recurrir estos a la decisión de identificar a sus opresores económicos como enemigos políticos no tardan las acciones políticas de resistencia de estos en ser juzgadas como violentas y criminales y se deja a esas acciones sin sitio dentro de un orden que se quiere civilizado a base de implementar las medidas represivas correspondientes solo que al implementar esas medidas al reaccionar así no solo se desenmascara la supuesta santidad de los contratos sino que se demuestran además dos cosas a saber que la autonomía e independencia políticas no tienen equivalente contra el cual intercambiarse y que desde la economía al igual que desde los demás campos de conocimiento siempre puede alcanzarse el punto de lo político si esto es así si efectivamente el concepto de lo político y la distinción amigo-enemigo lejos de ser neutralizables son susceptibles de ser encontrados insuflando el espíritu hasta en medio de la neutralización más acabada la de la técnica no se entiende bien por qué Schmitt se imagina al mismo tiempo la posibilidad de una urbanización universal de la humanidad existiendo concretamente pero lo hace la existencia de dicha organización depende de dos requisitos a saber de que la misma sea capaz de arrancar el derecho de guerra de las manos de las agrupaciones humanas que en su momento existan y de que renunciando a acapararlo para sí esa organización se despoje de ese derecho cumplidos estos dos requisitos movida por principios tecnoeconómicos y de comunicación esa organización constituiría un estado que abarcaría a la tierra y a la humanidad enteras se podría hablar entonces de una sociedad universal completamente despolitizada que englogaría a todo el mundo y a la que se seguiría llamando estado a falta de un término mejor no es poco ciertamente para alguien que poco antes ha dicho tajantemente que quien dice humanidad busca engañar es una cita lo que Schmitt sin embargo no concede es que sin ninguna otra agrupación que se le oponga esa organización esté en condiciones de conformar una unidad social y ni siquiera un partido económico y de aspirar la misma a conformar una unidad cultural esa organización universal lo haría al modo de una cito cooperativa de consumidores y productores en busca de un punto de indiferencia entre las polaridades de la ética y de la economía en lo que respecta al derecho como fenómeno independiente de lo político que en tal importante papel veíamos que jugaba para que hoy se la conformación de su imperio de derecho socialista privado no parece que Schmitt se muestre dispuesto a otorgarle la importancia y autonomía que aquel le otorga es más se diría que el jurista alemán desconfía abiertamente de dicho fenómeno y que no ve en el derecho más que un instrumento privilegiado cuya soberanía se aduce para rebajar al concepto de lo político a pura violencia y fuerza bruta cuando en realidad ocurre exactamente lo contrario ya sea que el derecho busque legitimar un estatus quo dado ya sea que se busque superar este invocando para ello el derecho natural su pretendida soberanía no reside sino en la de las gentes que están interesadas en que un determinado sistema de derechos se siga o no aplicando pero si la desconfianza de Schmitt hacia la supuesta soberanía del derecho es palmaria todavía no es más la que le inspiran tanto el individuo singular como la propiedad privada ya hemos visto cómo interpretándolo a la luz de Hegel ese individuo singular no es para Schmitt sino el burgués comportándose como singular respecto del todo que en nombre del todo se le exija el sacrificio de la vida es para ese burgués algo incomprensible de ahí no ya su desconfianza hacia el monopolio de la decisión política sino su crítica hacia esa exigencia como algo en sí mismo despótico y violento otra cosa es que un determinado individuo decida poner libremente en riesgo su vida por un motivo privado que sólo al concierne entonces sí entonces lo que el burgués al estado le pide es que se limite a dejar que la voluntad libre de ese individuo singular se cumpla en cuanto a la propiedad privada tal y como Schmitt la presenta puede decirse que junto al individuo que la posee y que de ella disfruta formarían un todo al que lo político haría bien en mantener a raya si no quiere acabar ahogado en un mar de confusiones que sólo puede favorecer una guerra total la de la era de la técnica pero también la de la democracia a la que Schmitt por si acaso llama con el pretexto de salvar el espíritu de su pueblo y eso y aquí acabo la presentación muchas gracias por su atención espero espero que les haya gustado muchas gracias Luis Javier por tu presentación y tu esfuerzo de vincular a Collef con Schmitt bueno ahora empezamos el turno de palabras yo antes quería decir una pequeña cosa que se me ha olvidado y es que pronto vamos a publicar un libro que ha escrito el profesor Pedro Azuela en nuestra editorial electrónica en Exofía precisamente sobre sobre el estudio que realizó en su tesis doctoral acerca de Collef entonces pues cuando esté publicado pues os lo enviaremos a todos para que podáis leerlo y nada empezamos el turno de palabras no veo ninguna mano no sé Isma si hay alguien no no por ahora si veo José Manuel Romadera lo veo aquí con la mano levantada hola buenas tardes gracias por la presentación para mí ha sido densa porque no tengo no estoy especializado en estos autores pero pero me ha sugerido muchas cosas y se lo agradezco quería preguntar son dos preguntas bueno y alguna cosa más es acerca de las citas que habéis pasado en el pdf concretamente de la 11 y de la 12 en la 11 dice que Smith dice que hay que replicarle a Collef que ningún hombre puede dar sin haber tomado de alguna manera solamente un dios que crea el mundo a partir de la nada puede dar sin tomar aquí se refiere solamente a lo material o también a lo intelectual o a lo que podemos crear a nivel cultural y la segunda pregunta viene es la siguiente cita la 12 que habla acerca de de jugar como ser un dios y de ser holgazán como como es un dios esto quiere decir que la vida no tiene mucho sentido y que al fin y al cabo es hacer lo que a uno le plazca sin tener no sé cómo expresarlo bien pero lo que me ha sugerido al leer esta última cita es que que la vida es un juego que no nos calentemos mucho la cabeza en querer establecer un orden o un sistema perfecto correcto porque al fin y al cabo no es más que un juego y la última cosa perdón era si no sé si lo han entendido bien pero este del hombre cualquiera el paso de la sociedad a la comunidad puede no darse por algo parecido al dilema del prisionero el creer que no querer ser el tonto que apoye o que dé mucho por su parte y que haya otros que se aprovechen estas eran las preguntas muchas gracias vale nada muchas gracias a ti José Manuel por tus preguntas efectivamente efectivamente que más que más me hubiese gustado a mí que haber hecho la presentación sin digamos sin notas pero la verdad es que me ha sido me ha sido imposible porque de alguna manera digamos el tema tratado tiene su aquel tiene su aquel pero respecto a la a la cita que comentas bueno por empezar un poco digamos por el miembro cualquiera por el asunto por el asunto del miembro cualquiera bien yo tal y como lo entiendo digamos este miembro cualquiera de alguna manera es lo que le permite lo que le permite a Koyev de alguna manera hablar de su imperio como hace al final del libro sobre el derecho de un imperio digamos digamos democrático porque miembro cualquiera es eso es decir es que todo el mundo puede ser puede pasar por ahí todo el mundo puede ser presidente por decirlo de alguna manera en términos en términos coloquiales es decir lo que lo que él intenta digamos con la claridad del derecho es hacer posible que todo el mundo que todo el mundo pues de alguna manera digamos crea o crea que participa en la en la en la toma de decisiones ¿no? es decir es decir pero siempre digamos haciendo abstracción de la particularidad es decir la clave la clave es cómo deshacerse de alguna manera de la particularidad y cómo alcanzar un poco digamos la igualdad esa sería un poco me reflexiona así hago la pluma sobre la pregunta acerca de este de este miembro cualquiera es decir el propietario el propietario en la medida en que es capaz de hacer abstracción de las de las particularidades de su propiedad se convierte en propietario cualquiera también él lo que pasa que de alguna manera se convierte en propietario cualquiera a través del intercambio el intercambio es lo que posibilita que el propietario de alguna manera universalice su propiedad ¿vale? que es lo que de alguna manera el amo aristocrático no puede hacer porque el concepto de propiedad aristocrático no excluye el intercambio entonces es un poco es un poco también esta idea de que esa es decir de alguna manera yo tengo la sensación de que Coyet positiviza la figura del burgués el burgués no es ese ser ruin que está encerrado en su covacha haciendo sus cosas sino que bueno es una herramienta potencial para alcanzar la comunidad mundial perfecta que al fin y al cabo no deja de ser un poco el estado universal y homogéneo Coyeviano respecto al tomar y al dar y a la cita que comentas bien este es un tema muy interesante que me hubiese gustado desarrollar pero que por razones de tiempo no he podido pero es verdad que en la correspondencia entre Smith y Coyev este punto es de es de bastante importancia incluso digamos en la conferencia a la que Coyev es invitado a dar en Alemania por Schmitt este tema es crucial el tema de dar el tema de dar de hecho de alguna manera lo que Coyev propone es la superación el tomar es la conquista y además este tema ya se insinúa digamos en su concepción del derecho es decir en su concepción del derecho de alguna manera ya es decir quien conquista es el amo pero digamos el amo el recorrido recorrido en la historia del amo pues no es muy largo el que definitivamente tiene la Santé por el mango es el esclavo o burgués y en la noción del intercambio ya está de alguna manera un poco inscrita esta noción digamos de dar al intercambiar es decir porque tal y como tal y como concibe tal y como concibe Coyev el dar digamos igual que se llega al final de la historia se llega al final de la conquista se llega al final del tomar y lo que hay al final de la historia es una especie de tomadón que digamos que así lo llama digamos un un estudioso es decir en el sentido que digamos es como si de alguna manera esta idea de circularidad que tan típica es de Coyev digamos la tomar se volviera sobre sí misma y lo que y lo que hay que hacer es dar es repartir y cuando y cuando se refiere al reparto se refiere yo creo que a a bienes a bienes materiales básicamente ¿no? De hecho por ejemplo Coyev bueno Coyev es un hombre que en 1945 entra en el Ministerio de la Economía francés y se dedica a digamos a potenciar digamos la globalización y uno de los temas que más le preocupa y por los que más trabaja es por la supresión de los aranceles y que de alguna manera los bienes circulen sobre todo digamos en dirección a los a los países digamos subdesarrollados ¿no? para digamos lograr una igualación digamos universal ¿no? luego de alguna manera a tu pregunta yo diría que lo que digamos el dar son bienes materiales ¿no? Pero es verdad que otro punto que no he podido desarrollar en la exposición pero que me parece muy interesante es la noción digamos de cultura que viene digamos en Coyev muy ligada al entretenimiento es decir a la producción digamos de entretenimiento en una sociedad en una sociedad que ha alcanzado unos estándares de igualdad prácticamente universales ¿no? Lo que pasa que efectivamente en llegados a ese punto llegados a ese punto Coyev efectivamente digamos digamos llegados a ese punto lo que falta lo que falta es seriedad ¿no? Lo que falta es seriedad ¿en qué sentido digo que falta seriedad? En el sentido smithiano en el sentido de alguna manera que es decir Smith vincula lo serio ¿verdad? a a la a la decisión política es decir a la decisión que uno toma cuando uno decide quién es su enemigo ¿no? Ahí te la estás jugando eso es serio ¿no? Pero eso en este en este en este mundo en este imperio en este mundo de 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 imperio socialista le llama eso ya no existe porque porque ya no hay enemigos el entonces todo todo lo que hay es adolece de falta de de seriedad y y es en ese sentido en el que hay que interpretar un poco a Koyev cuando cuando habla de juego ¿vale? Pero y además esta idea de juego la recoge la recoge Smith en escritos posteriores suyos es decir empieza a quitar hierro a la decisión política y digamos que se vuelve más flexible yo creo que como bien ve un poco este la influencia la influencia de Koyev ¿no? Luego una tercera dimensión del juego que para mí también creo que merece la pena ser hay que hay que contemplar es que a Koyev a Koyev le gusta jugar ¿no? Es decir yo creo que es difícil es difícil es difícil saber en en qué grado hombre en qué grado habla en serio y en qué grado habla en broma ¿no? Es decir hay una hay una carta a un filósofo vietnamita marxista de 1948 en la que Koyev le dice que bueno que en realidad todo lo que había dicho a estos intelectuales franceses en su en su en su en su seminario sobre Hegel pues que no había sido más que una obra de propaganda pero es que pero es que cuando cuando da la charla en Düsseldorf en 1957 llega un momento en que les dice a los que le escuchan a los alemanes que le escuchan pues que todo lo que le está diciendo lo tienen que coger con alfileres bueno pues yo creo que esto que Koyev dice hay que tomárselo muy en serio es decir que 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 lo que lo serio en Koyev tiene mucho que ver con el juego que él juega vale y por eso él se ve él se ve en esa última cita como una especie de de Dios que juega ¿no? y yo creo que que no está lejos de la verdad esa autoperce esa esa visión que él podría tener de sí mismo no sé si he contestado a tus preguntas no te oigo no te oigo no perdón José Manuel no no te escuchamos ¿se escucha ahora? ahora sí ¿crees que las tecnologías que existen hoy en día como el blockchain o los crowdfundings la financiación colectiva pueden ir en la línea de lo que pretendía este autor o o no tiene mucho que ver que la población pueda participar de una manera a base de intercambios en crear una sociedad a su modo y no depender de un poder que le dirija o sea has hablado yo creo yo creo que es decir yo creo que por un lado digamos la técnica y los desarrollos tecnológicos van digamos casarían casarían con 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 lo que Coyef postula ¿no? Lo que quizá no casaría tanto es digamos creer que esos desarrollos tecnológicos potencian la autonomía de de quienes los usan ¿no? Es decir ahí estaría quizá más con con Smith pero no en el sentido negativo es decir él lo que lo que diría es que la tecnología está muy bien para conseguir un un estado perfectamente universal y perfectamente homogéneo es decir para para crear una igualdad una igualdad una igualdad no sé una igualdad total por por llamarlo de alguna manera ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque él tiene también una un un librito que a mí me parece que es muy interesante que se llama La noción de la autoridad que escribe también en plena Segunda Guerra Mundial en 1942 y en él reflexiona sobre la autoridad a la que intenta definir lo más claramente posible y en un momento dado en un momento dado en varios momentos se refiere un poco a es decir digamos entre aquel que ejerce la autoridad y aquel que la padece ¿no? digamos que que establece una clara distinción ¿no? es decir establece una clara distinción y de lo que se trata es de convencer al que padece la autoridad que no la padece ¿vale? que no la padece ¿no? que al contrario que es dueño de su destino ¿vale? y de alguna manera en ese libro incluso incluso habla de bueno es un libro que bueno que lo a ver que lo escribe en interlocución con un miembro del gobierno de Vichy y digamos para salvar la reputación del mariscal Le Pen que al que se veía pues ya con cierta edad y que no podía llevar a cabo la revolución nacional que se esperaba pues pues se inventa un concepto que yo creo que es muy actual que es el simulacro de el simulacro de el simulacro de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? de programa revolucionario es decir bueno si tú no eres capaz de una revolución haz un simulacro el tema es que de alguna manera la gente la gente la gente crea que esa revolución que tú has prometido está en marcha entonces a mí eso me parece me parece muy actual en 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 nuestros días un poco o sea por eso por eso digo que el concepto de propaganda es es muy importante en 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 y lo desarrolla aunque no sistemáticamente en ninguna obra sí que se pueden digamos ver aquí y allá pues nociones que tienen que ver con eso me gustaría añadir que a mí me parece interesante también la obra sobre el derecho porque es una obra sobre la que primero que no la publicó hasta no la publicó o sea la publicó en 1981 porque Raimón se interesó por ella pero 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 él no la o sea él no la publicó pero sí se declaró satisfecho de ella y bueno eso también pues da pie a pensar que que a lo mejor también pues 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 era más seria que 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 otras cosas suyas gracias gracias Javier creo que Antonio quiere tomar la palabra pero hay una pregunta en el chat sí lo he visto dice Gallermo García ¿podrías ahondar en la noción de amigo y enemigo? y por otra parte ¿tiene algo que ver su noción de juego con la Nietzscheana? bueno bien bueno el concepto amigo-enemigo yo lo que puedo decir es 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 un poco digamos lo que he dicho ya en la en la exposición ¿no? es decir el es decir es 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 la es la idea esa idea que tiene Schmitt sobre sobre cómo surge lo político es una idea que él que para él tiene 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 valor porque si no la comunidad política se se disuelve es un concepto que a mí me ha llamado la atención la digamos visceralidad con la que lo opone a cualquier noción liberal es decir el liberalismo está ahí para digamos para arruinar esa decisión el liberalismo está ahí para bueno para no permitir que 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 la comunidad se constituya para disolverla y y y y y el concepto de lo político pues bueno quizá también me ha llamado me ha llamado la atención porque claro él digamos él digamos que Collez monta un sistema histórico de neutralizaciones entiendo yo que el más perfecto es decir de neutralizaciones de digamos de lo político de neutralizaciones de la violencia es decir lo político al mismo tiempo y esto 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 ya me estoy metiendo en unos berenjanales que a lo mejor digamos digamos Antonio me puede me puede me puede ayudar es decir el es decir en el siglo en el siglo XVII lo político el Estado surge para neutralizar las guerras de religión que estaban asolando digamos Europa y de alguna manera se sustrae digamos a la religión cualquier componente político y se remite a la religión al ámbito de lo privado vale y es el Estado el que monopoliza eso que antes pues estaba en manos de las religiones entonces en ese sentido el Estado nace en el siglo XVII con esta bueno con esta misión y bien estaba pero ¿qué es lo que ocurre al entender de Koyev? pues que digamos a lo largo de la historia bueno lo político se cuela a otros ámbitos ¿no? es decir es como si de alguna manera pues es imposible neutralizarlo ¿no? es imposible entonces de alguna manera ¿dónde se cuela? pues digamos se cuela por el discurso de los ilustrados que como con un discurso humanitarista etcétera pues también de alguna manera están creando enemigos lo que pasa que no lo llaman ya no lo llaman así entonces al no llamarlo así pues de alguna manera eso ya mal ¿no? mal porque están generando digamos confusión y de alguna manera una de las cosas que más sorprende el concepto de lo político es el estrés el hincapié de alguna manera que Koyev pone en la idea de ¿cómo se llama? menciona mucho feadirron ¿no? confusión no tiene que haber confusión ¿no? y todo lo que se hace a partir del siglo XVII no es más que confundir lo político hasta llegar digamos al momento de la técnica ¿no? en que cuanto más confusión hay más peligroso se hace ¿no? eso 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 es a a mi entender lo que lo que lo que lo que entiende lo que entiende Koyev por en fin lo que puedo decir al respecto pero y respecto al juego y de la idea del juego Koyeviana pues pues no sabría decir yo yo creo que sí que tiene digamos un componente nichiano porque al fin y al cabo yo creo que Koyev se ve bueno presidiendo de alguna manera digamos el mismo el fin de la historia desde su puesto de alto burócrata digamos tomando decisiones lo que lo que ocurre es que en Koyev se da una paradoja se da la paradoja de que efectivamente él se vanagloria del juego pero al mismo tiempo él fue un trabajador incansable es decir eso lo traigo también en una cita en la que él y esta cita es de de su seminario sobre el Hegel en que él atribuye seriedad lo serio a que se consiga el fin de la historia eso es lo verdaderamente serio ¿vale? entonces entonces yo entonces él efectivamente se vanagloria de ese juego se puede ver a sí mismo como pues eso como ese hombre en fin del fin de la historia pero al mismo tiempo no deja de ser un trabajador ¿no? un trabajador que se toma en serio lo que hace y que yo creo que yo creo que no por casualidad si se me apura se muere de un ataque el corazón en una reunión en la comunidad económica europea en Bruselas es decir para mí esa muerte y por eso yo digamos el título de mi tesis es muerte en Bruselas una aproximación una aproximación a la obra de Alexander Koyev para mí esa muerte es como no sé es como la guinda ¿no? a su a su a su biografía ¿no? es decir es decir paradójicamente esa muerte también cabe ser entendida como eso es decir como 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 joder como como una decisión ¿no? como como haber sido consecuente con una decisión ¿no? hasta la muerte ¿no? la decisión suya era era realizar esas mi tesis no todo el mundo tiene por qué sostenerla realizar el imperio el imperio el imperio universal y homogéneo en la medida de sus posibilidades ¿no? que no fueron pocas todo hay que decirlo que no fueron pocas porque si uno de alguna manera y es otra cosa que hago en mi tesis yo llegamos yo hago un recorrido histórico al fin y al cabo yo también tengo una vena en fin de historiador lo que es decir yo lo que intento es seguir digamos la actividad de 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 como burócrata es decir ¿por qué? ¿por qué estaba ahí? ¿estaba como algunos dicen para porque porque le hacía falta dinero digamos en 1945 o o estaba por alguna razón más poderosa ¿no? y y cuando uno se mete y lee sus escritos ministeriales pues y ve y ve como hasta a 1900 hasta hasta la salida de su muerte estuvo 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 en ello pues se convence uno más de que de que el juego tenía una base muy seria muchas gracias Javier creo que no tenemos Antonio si si no hay ninguna palabra no no hay no ve ninguna yo puedo hablar con con Luis Javier en todo momento yo creo que faltaba por justificar por qué incluimos y en estos términos esta conferencia en Filópolis faltaba incluir a Carl Smith en la biografía intelectual de Koyev en el libro de Dominico Fred que fue uno de los primeros de las primeras aproximaciones a dar una obra completa una mirada completa a Koyev no hay una sola mención de Carl Smith y creo que que la relación entre ambos era necesario que se explicitara y te lo agradezco verdaderamente ha sido denso pero es muy difícil que no lo sea tratándose de Koyev mi amigo Andrés Alonso que tradujo las lecciones la introducción a la lectura de Hegel advirtió de las dificultades de traducir al español lo que en sí mismo era un trabajo de traducción del alemán al francés y probablemente un trabajo de traducción general del concepto a cualquier dialecto con el que uno tenía que expresarse así que tenía que ser denso pero al mismo tiempo está lo que tú dices que no hay manera de saber hasta qué punto Koyev efectivamente era un hombre serio y la noción de juego Nietzscheana intervenía sin duda intervenía en el mismo sentido en que el final de la historia el nihilismo de acuerdo con Nietzsche lo que quedaría al final de esto sería la famosa nota japonesa a la que ha hecho referencia Esmeralda Ballegra al principio si todo va bien diría Koyev ¿qué le quedaría al ser humano? pues le quedaría el arte el amor y el juego y eso en la mejor de las situaciones porque de otra manera lo único que le quedaría sería un simulacro en esta línea a mí un simulacro de la existencia y esta es la paradoja de Koyev que creo que ha expuesto de la manera más sutil por eso es un pensado fascinante yo tengo sobre la mesa no es que era un trabajador es que era un hombre abrumador su historia de la filosofía pagana es 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 extraordinaria y prácticamente no se conoce yo estoy intentando lograr los derechos de Galimar para traducir la parte sobre Platón que me parece me parece extraordinaria pero también su libro sobre Kant es muy poco conocido es decir que ha dejado una obra inmensa en alguien que parecía que escribía qué sé yo en las salas de espera de los aeropuertos o entre un viaje y otro o en los descansos de las reuniones de la OCDE puesto que sabemos que efectivamente era un trabajo de Ernato pero lo que lo que más me me interesa de Koyev al hilo de esto que he mencionado sobre la dificultad de lograr un vocabulario real para todo esto es hasta qué punto todo este inmenso esfuerzo se ha fraguado creo hoy seguramente vamos a recordar el día por el día de la invasión de Ucrania y probablemente por una especie entiendo que los historiadores del futuro verán lo que está sucediendo hoy como una especie de regresión en la historia de algo que está sucediendo pero que tiene todos los rasgos de una guerra napoleónica que es justamente lo que Koyev pensaba que había quedado definitivamente atrás este es el punto que me parece que hoy recordaremos pero si esto es así si lo que está sucediendo esta mañana desde esta mañana es una auténtica tragedia en el sentido de que está sucediendo algo que que desmiente todos los esfuerzos de Koyev creo que nuestro esfuerzo aquí es ver como Koyev tuvo éxito y como su planteamiento de las cosas ha sido me ha interesado mucho ha sido muy denso pero me ha interesado mucho todo el planteamiento que has hecho de su concepción económica es la raíz de la comunidad económica europea y finalmente de la Unión Europea probablemente es el único pensador que estaba allí dentro no sé hasta qué punto contaba con la aquiescencia de De Gaulle para todo esto puesto que en el fondo no estaba trabajando para Francia es muy importante advertir que el mayor funcionario francés el más alto de los funcionarios franceses y el consejero áulico de De Gaulle no estaba trabajando para los intereses de Francia esto es muy importante y que probablemente la relación con Smith y con esto quería agradecerte el esfuerzo que has hecho porque insisto esto que ha hecho esta tarde el profesor Pedro Azuela no está no se ha estudiado no se está estudiando esto que hemos visto hoy es un esbozo para empezar a estudiar la relación más imposible que existe que es la que posibilita la única esperanza que esta tarde podamos tener en una situación que me parece que es verdaderamente angustiosa como la invasión de Ucrania es lo que me permite pensar que Koyev tuvo éxito y que probablemente las visitas de Cole a Carl Smith en los últimos años de vida de Smith iban en esta misma dirección en la superación de por supuesto de la murió y el esclavo porque esta era la tesis de Koyev superar la dialéctica de la murió y el esclavo ese era el objeto de aquellas lecciones de los años 30 pero superar también la oposición amigo-enemigo esto es lo que Smith tuvo que aprender con Koyev tuvo que aprender con Jacob Taubes porque lo que aquí tenemos que mencionar es que para Smith durante mucho tiempo el enemigo es simple y llanamente el judío no está pensando en ningún otro enemigo aunque no lo diga el enemigo es el judío porque debemos recordar aquí algo que no ha salido en toda tu exposición salvo al final pero no explícitamente con su nombre que es el problema en todo esto de la iglesia católica de la iglesia católica y por tanto de la extisión de la iglesia católica en iglesias del protestantismo y del origen de las guerras religiosas que Smith contempla como un católico cuando Smith escribe su libro sobre Hobbes que Koyev leyó atentamente está escribiendo como un católico que no está en condiciones de aceptar que el Estado se haya quedado todo aquello que le ha sustraído a la iglesia para Smith la tesis de la secularización es una tesis de un falso paso en la historia del que tiene que desdecirse de todo esto tiene que desdecirse yo creo que el gran beneficiario de la relación Koyev-Smith es Smith en la medida en que estuvo en condiciones de ir comprendiendo con reluctancia muy despacio que efectivamente la noción de Estado había dejado de tener vigencia esto es lo que creo que hoy debemos pensar especialmente hoy en esta jornada de hoy porque ese es el legado de Koyev la Unión Europea es decir no el Estado universal socialista homogéneo que obviamente no está pero sí la Unión Europea que ya no puede recabar para sí para bien o para mal la idea de Estado este es el punto de mayor fortaleza de la Unión Europea y de mayor debilidad porque efectivamente cómo responder a lo que a todas luces es una regresión hacia la forma estatal esto es Putin un intento de decir no queremos abandonar la forma del Estado no sabríamos vivir sin forma del Estado no sabemos organizar una asociación de naciones no sabemos hacer esto realmente Putin no sabe a qué hacer con ninguna de las naciones que tiene en sus fronteras con ninguna no sabe qué hacer con los países bálticos no sabe qué hacer con Ucrania no sabe qué hacer con Bielorrusia no sabe qué hacer con las naciones asiáticas no sabe qué hacer realmente en su relación con China no sabe qué hacer realmente en la frontera con Japón no sabe qué hacer sino es mantener la forma del Estado o de imperio que es el legado zarista que en última instancia Stalin fortificó hay un artículo hoy no sé en qué periódico español una traducción de un artículo de Sisek al respecto reivindicando el legado leninista bien todo se ha dicho de paso esto es a lo que reacciona Koyev si hoy nosotros podemos tener algún motivo de esperanza dentro de la inmensa debilidad de la política es que la Unión Europea ha dejado atrás justo todo aquello que los tanques de Putin están poniendo en la vanguardia y esto hay que reconocer a Koyev con algunas vacilaciones Luis Javier no has mencionado y supongo que este es un punto que voy a leer con mucha atención en la tesis lo que se le pasa por la cabeza a Koyev sobre el imperio latino este es un momento yo creo que de transición en su arquitectura de la Unión Europea pero es un punto que han tergiversado algunos otros autores Giorgio Agamben por ejemplo que lo recuperó de una manera yo creo que no demasiado afortunada el verdadero legado de Koyev es la Unión Europea y esto creo que hay que reconocerlo con absoluta claridad ahora bien esa Unión Europea y ahí es donde está el peligro que tú has dicho y el peligro creo que de la pregunta del chat de si todo esto es un inmenso ejercicio de frivolidad porque si la Unión Europea ha logrado efectivamente superar la forma de Estado y has logrado superar yo creo que conceptualmente a todas luces en estos momentos no puede haber en la Unión Europea la sensación de que ni siquiera Rusia es el enemigo esas ya no son las categorías con las que trabaja el derecho europeo las declaraciones que he oído a lo largo del día son muy medidas al respecto cualquiera de los presidentes de los países que ha hablado la propia declaración de Borrell como representante de la política exterior europea Europa no puede aludir ya al concepto de amigo y enemigo esa es la grandeza y la debilidad de la Unión Europea pero esto es lo que lo que Collef ha permitido mi pregunta mi duda para las discusiones si esto nos lleva a que la única manera de que Europa se mantenga como ese juego Collefiano es en sí misma una inmensa frivolidad este juego lo hace muy bien Collef el desconcertar a los entrevistadores el decir no todo esto lo estoy haciendo carece de importancia no no es verdad leer su obra exige una seriedad asombrosa y esto es lo que me lleva a pensar si estamos en condiciones de tomarnos verdaderamente en serio la arquitectura conceptual de la Unión Europea que Collef nos ha dejado porque efectivamente corremos el riesgo de parecer ante la brutalidad con la que la historia ha vuelto a ponerse en marcha esta mañana en las llanuras de Ucrania podemos parecer ingenuos o simplemente hipócritas que es en el sentido de que estamos manteniendo realmente formas de opresión que hagan posible la Unión Europea a mi modo de ver no es así pero está por ver hasta qué punto encontrarse de nuevo con la guerra en las fronteras europeas obliga a rehacer todo esto tuvimos ya un mentis de las tesis collefianas cuando Fukuyama las vulgarizó con el fin de la historia y de repente apareció un enemigo inesperado que era el Islam que motivó en lugar del fin de la historia el choque de las civilizaciones por poner un caso ahora estamos en el terreno mismo europeo y aquí es donde tenemos que demostrar la solidez del pensamiento de Collef que se juega en la solidez del pensamiento de la Unión Europea no se juega en otro terreno esta es esta es mi intervención me gustaría saber si tú crees de verdad que que se sostiene bueno pues Antonio muchas gracias por tu reflexión digamos digamos que el problema para mí con Collef en primer lugar yo tengo que reconocer que el primer problema que yo me encontré a aproximarme a su obra era un poco fue digamos la dificultad para captar lo que decía es decir digamos el estilo sinuoso a veces de escribir que me llevaba a entender lo contrario de lo que había dicho entonces de alguna manera eso me llevó mi tiempo y me llevó también a concentrarme en una parte de su obra es decir tú has mencionado antes la historia pagana de la filosofía verdaderamente si hubiese seguido por ahí probablemente todavía seguiría escribiendo la tesis entonces habiéndome concentrado en digamos en la lectura del seminario y luego también del esbozo sobre el derecho pues yo no sé si también he pasado muchas horas solo con él y al final he acabado diciendo bueno es decir a mí el esbozo y la idea de imperio que tiene por ejemplo has mencionado la biografía de Offred a mí la biografía me parece mejor que la de Filoni por ejemplo me parece mejor porque creo que hay cosas ahí que están bien intuidas aunque de alguna manera la de Filoni está muy bien pero que hay cosas que están muy bien por ejemplo hay un detalle es decir al final del libro pone una cronología y de ahí se puede deducir que Coyev a pesar de que se había jubilado ya siguió digamos siguió bueno siguió trabajando para el Ministerio de Economía es decir con lo cual de alguna manera parece que efectivamente su interés por las cuestiones económicas por la sociedad económica global pues era indudable y también hay otro apunte de Offred en su libro en el que dice que los intereses de Coyev por la Unión Europea eran digamos limitados en la medida en que lo que aspiraba era digamos pues eso a ir más allá es decir a llegar al mundo entero a que a que su visión de las cosas llegara al mundo entero y quizá digamos de sus escritos ministeriales pues a mí cabe deducir eso es decir cabe deducir que la Unión Europea pues era una cosa que le salió al paso pero verdaderamente no era digamos el centro de sus intereses de hecho fue uno de los que se opuso a la fundación de la comunidad del carbón y del acero que fue el núcleo que luego generaría ¿por qué? porque a él le parecía más interesante lo que había antes la organización económica de la OECE que englobaba a 16 países en lugar de alguna manera de esta otra pequeña que se formaba ahora en la que Francia y Alemania iban a tener un peso peligroso entonces yo creo que de alguna manera incluso hay un historiador francés que habla de pues pequeña complot que se organiza en torno a su persona y a otros cuantos del ministerio para intentar bloquear el plan Schumann y para poner piedras en el camino a las ideas de Monet con el cual no se llevaba precisamente bien con lo cual ahí digamos yo pondría en cuestión que el foco de interés fuera la Unión Europea y que más bien era era el mundo era la totalidad porque esta idea de totalidad en Koyev para mí es fundamental ha salido digamos en la exposición también para para Schmidt el todo ¿no? el todo yo diría aniquilador aniquilador ¿no? aniquilador de lo que es digamos el individuo singular ¿no? y es aquí donde yo creo que no sé pues no sé yo yo o sea después de leer el después de leer el el esbozo después de leer a Koyev pues yo yo a mí me da la sensación de que los planteamientos es decir el planteamiento del esbozo al final cuando hablo de un imperio socialista yo yo ahí lo que veo es digamos una propuesta de una propuesta de de estado de estado totalitario a nivel mundial poco menos y y me cuesta dejar de ver eso por más que luego efectivamente pues él fuera un funcionario de la Unión Europea y y todo y todo lo que se quiera ¿no? pero digamos esa idea esa frase que para mí me sigue un poco estremeciendo cuando dice el tercero como infalible de alguna manera sólo puede actuar espontáneamente digamos actuando sobre la voluntad y sobre la intención y la voluntad ¿no? y esta idea de que incluso de alguna manera cosas legales pueden no serlas por 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 esta interpretación que hace el tercero de la voluntad y de la intención pues me suena me suena me suena que un tío como Smith a lo mejor hubiese encontrado cierto atractivo en en estos postulados me suena a que porque si Smith lo que está viendo en el Estado es esa es ese ente que se cierra sobre sí mismo ¿no? yo creo que habla habla en el concepto de lo político de impenetrabilidad ¿no? es decir es como claro Koyev lo que viene a proponer y esto lo ve Strauss en el debate es una totalidad de la que es imposible salir pero una totalidad que va más allá del Estado es decir que incluye al mundo entero es ahí donde yo donde yo donde yo ahí tengo mis dificultades con 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 Koyev ¿no? y con su y con su pensamiento ¿no? si luego claro esto lo uno a lo que dice su propuesta de su teoría sobre la autoridad es decir esta idea de que el que ostenta la autoridad efectivamente no ejerce la fuerza porque la fuerza es el Estado ¿no? en ese sentido los liberales de Schmitt pues de alguna manera parece que seguirían un poco con el mismo patrón ¿no? pero esa autoridad que no tiene que hacer nada para que los demás deseen hacer lo que él quiere que hagan me remite a un orden y esta idea de orden de orden eterno de orden que gira sobre sí mismo pues la veo la veo la veo también ahí en fin la veo en collez la idea de autoridad es decir y en ese sentido mira la experiencia del doctorado pues me llevó a un congreso muy interesante que se celebró en junio del 2018 en la que se conmemoraba el 50 aniversario de la muerte de Collez y en la que bueno se produjo una serie de intervenciones por expertos y entre otros expertos estaba digamos un hombre que se llama Vincent Pellon que es un exministro de cultura de Francia creo que hizo su tesis sobre no me acuerdo un filósofo francés no me acuerdo ahora pero efectivamente él puso el dedo sobre el concepto de autoridad cuestionando el concepto de autoridad colleviana porque sí que parece que ese concepto se puede vincular con esa voluntad general russoniana si quieres que bueno que para mí no sé ese es un punto cuestionable muchas gracias tenemos un comentario en el chat que no sé José Manuel si prefieres decirlo o lo leo ah leelo tú que tienes mejor voz que yo vale pues pregunta que si en la historia de la filosofía pagana se habla en algún momento del taoísmo y si también se habla de Vico que lo del taoísmo lo dice por la importancia que puede tener esta obra frente a la tiranía y cómo llevar un estado y a uno mismo de un modo diferente a lo simplemente autoritario y lo de Vico lo pregunta por la relación amo y esclavo en el origen del hombre y de la sociedad humana Luis Javier en el chat tienes la pregunta por si no como son dos la estoy viendo lo que pasa que yo por ejemplo como ya he dicho la historia de la filosofía pagana no me la he leído no me la he leído porque estaría todavía en lugar de estar aquí estaría redactando la tesis y y y y poco no está no es una es una historia de la filosofía pagana y con el nombre de pagano se refiere a la filosofía griega hay el historiador Remy Bragg dice aunque no no con acierto que Koyev es el único que ha empleado el término de filosofía pagana para referirse a los griegos no es verdad filosofía pagana era una manera habitual de referirse a la filosofía griega en la ilustración pero es verdad que en la actualidad es el único que no dice filosofía griega dice filosofía pagana son al menos tres volúmenes si no recuerdo mal yo tengo ahora sobre la mesa el segundo el primero está dedicado a los presocráticos el segundo a Platón y Aristóteles y el tercero a las escuelas helenísticas pero no no está José Manuel ni Vico ni ni el taoísmo y como dice muy bien Luis Javier Pedrazuela es de una lectura durísima durísima quiero decir que me parece que te estamos perdiendo perdón no pues he sido yo solo es una lectura muy dura ya digo que yo estoy interesado en publicar la parte de Platón que es la mitad de este libro la otra mitad es Aristóteles pero es un trabajo duro y esto aún en el caso de que consigamos los derechos que no es fácil con Galimar pero es una lectura muy dura ahora es una lectura muy sugerente forma parte de la relación de amistad con Strauss su interés por la por la filosofía clásica no obstante a lo que has dicho si no hay ninguna otra mano por supuesto conocía todo esto conocía todas estas veleidades que efectivamente hacen que que Koyev sea lo que tú dices pero el resultado práctico es es el que creo que está que en esta jornada tenemos superar implícitamente la forma de estado y no en la dirección es verdad que Koyev utiliza en dos ocasiones al menos la noción de imperio la de imperio latino y la de imperio universal o estado universal y homogéneo pero en la práctica eso tenía una virtualidad y es acuérdate de la entrevista final con Raymond Barr que introduce Ofred con el primer ministro Raymond Barr que había sido compañero de Koyev durante mucho tiempo en la burocracia francesa esta superación de la forma de estado era vital para para lograr que Francia y Alemania fuera por la comunidad del carbón y el acero fuera la OCDE o fuera la comunidad económica europea finalmente se deshicieran de la forma de estado y había que vencer una resistencia de todo tipo finalmente tiene que vencer yo creo que esas serían las conversaciones con Smith de las que no tenemos más que las cartas que realmente no dicen demasiado de lo que tuvieron que hablar en Plettenberg o en Dusseldorf cuando se vieron y es de la necesidad de desdibujar esa forma que se había dado a Europa desde Vesfalia hasta 1948 y de adivinar cuál es la forma política correspondiente cuando he mencionado el problema de traducción fundamentalmente creo que me interesa Koyev y Smith por saber cuál es el vocabulario que nos queda de la historia semántica política de Europa cuál es el gran discípulo de Smith que es Koselek no ha hecho otra cosa que esto cuáles son los conceptos que nos quedan y cuáles son los conceptos que ya no estamos en condiciones de usar porque ya no responden ni a la realidad política que tenemos ni a las aspiraciones políticas que mantenemos cuál es el vocabulario político eficaz en estos momentos y tener la posibilidad de haber dejado atrás determinados conceptos que son demasiado proclives a reforzar amigo-enemigo amo y esclavo me parece que está implícito en el planteamiento de Koyev y esta es la virtualidad claro la otra es decir que Koyev no es más que otro pensador reaccionario autoritario más o menos cercano a planteamientos totalitarios esto no lo es pero tampoco es un pensador liberal que esté pensando simplemente en el mantenimiento casi mágico de la democracia parlamentaria no, no es un liberal ninguno de ellos lo era no lo era Strauss no lo era Smith no lo era Koyev pero en su trabajo de adelantarse hacia ese estado universal y homogéneo ha logrado que muchos conceptos políticos aparentemente indestructibles desaparezcan y eso es lo que estamos viendo hoy desaparezcan en el sentido conceptual del término y que permitan trabajar en otra dirección yo creo que la Unión Europea no podría trabajar si se mantuviera en la lógica del estado una de las de las paradojas de esta mañana que creo que pone a todas luces con claridad lo que estoy diciendo es no sé si lo habéis leído el análisis verdaderamente fino irónico y naturalmente perverso ¿no? de Enric Julián en la vanguardia diciendo que todos los líderes independentistas catalanes se han pronunciado en contra de la independencia de las regiones rusas de Ucrania claro es que en última instancia hemos de trabajar en una sola dirección ya no podemos mantener formas políticas que definitivamente solamente pueden mantenerse con tanques y esto Coyef creo que lo ha pensado bien y que quizá no fuera esa su intención que quizá la fenomenología del derecho de 1900 de los años de guerra porque son libros de guerra obviamente él está en Francia en el sector ocupado no sé si realmente Smith y Coyef llegaron a conocerse durante esa época porque Smith va mucho a Francia en ese momento la Francia de Petain pero todos esos conceptos están desmontando la lógica que ha llevado finalmente hasta la segunda guerra mundial yo creo que eso hay que agradecérselo y naturalmente el hecho de que trabajara desmontando por dentro el estado francés que eso es así yo creo que se ve con claridad con el final de la o con la la incapacidad de De Gaulle para mantenerse al frente de la república francesa porque De Gaulle no tiene más que el concepto de estado no puede ofrecer a los franceses ninguna otra cosa a partir del momento en que De Gaulle es incapaz de mantenerse en la presidencia francesa y de que por tanto el trabajo de Coyef viene lo que estamos viendo ahora pero es curioso por eso he mencionado las repetidas estancias de Kohl con Carl Smith en Plettenberg en el momento en que Kohl va a asumir la cancillería de Alemania es innegable que eso fomenta yo creo que la desaparición de la forma de Estado ahora ¿con qué la vamos a sustituir definitivamente? bueno pues seguimos en el experimento europeo pero Coyef está ahí con todas sus virtualidades incluso cabe una lectura no totalitaria Luis Javier de su libro sobre la autoridad me parece que es la que se hizo en la edición italiana de Adelfi cuando Calasso incluye el libro en la colección de Adelfi la interpretación que le da el libro no es exactamente una interpretación totalitaria cuando lo traducen al italiano que creo que es la primera edición real del libro más que la francesa la que circula al menos la que yo pude leer en primer lugar fue la italiana y la recuerdo de otra manera mantener efectivamente una idea de autoridad no está reñido con el hecho de que con eso está superando formas obsoletas de la vida política es otra manera de verlo pero en fin tengo muchas ganas de que Esmeralda saque de una vez tu libro lo tengamos en Nexofía lo podamos reposar y mantener yo creo este trabajo de traducción permanente que es la obra de Collier esto sí que te lo agradezco mucho de todas maneras Antonio yo una pregunta que me hacía mientras estaba ahí haciendo la tesis y sobre todo digamos ocupándome de este libro sobre el derecho en el que de alguna manera bueno efectivamente digamos que Collier se puede decir que monta una dialéctica para ir desmontando ir socavando el Estado por aquí por allá pero claro yo la pregunta que me hago es ¿no hay más concepciones del Estado que la de Schmitt? No ¿qué quiero decir con no? quiero decir que obviamente sí está el Estado democrático y derecho pero fíjate la ironía con la que Leo Strauss comenta como cuando Hans Kelsen publica la versión inglesa de su teoría del Estado que había publicado en Alemania en 1926 tiene mucho cuidado Kelsen cuando la publica en Inglaterra cuando la publica en Estados Unidos en inglés en eliminar la página donde había dicho que un Estado dictatorial podía funcionar perfectamente Kelsen el arquitecto de los derechos humanos el garante del Estado de Derecho en 1925 no tenía objeciones de peso contra la dictadura ¿qué quiere decir esto? que la forma Estado que es una forma histórica nacida para neutralizar como muy bien ha dicho Smith las guerras civiles religiosas lleva en su seno una aspiración a una totalidad y ahí está el reproche de Koyev o ahí está la superación de Koyev lleva una una ambición de totalidad que es paradójicamente incapaz de cumplir porque el Estado tiene fronteras y eso lleva a una implosión que en última instancia justifica el nazismo o justifica el fascismo porque porque son Estados que quieren ser totalitarios y al mismo tiempo necesitan la forma de imperio para abrirse esto es lo que estamos viendo con Putin esta mañana hasta dónde debe llegar la forma de Estado rusa en en qué frontera debe detenerse para que Putin se sienta seguro este este es el punto lo que dice Sisek con una ironía suprema es que Putin está siguiendo la lógica de impotencia que tiene un violador está violando Ucrania en virtud de su propia impotencia pero la pregunta es hasta dónde deben llegar las fronteras de lo que sólo puede ser un Estado Koyev con una ironía maravillosa está diciendo es que el Estado tiene que desaparecer en función de un Estado universal y con esto está desmontando la perversa lógica que tiene un Estado que en última instancia debe tener fronteras pero quiere aspirar a la totalidad ese fue el drama de Carl Smith en aquel artículo que casi aparece antes en español que en alemán obviamente porque al franquismo le interesaba que esto fuera así aparece en 1941 en España donde dice donde está hablando de la forma de imperio que tiene el Estado alemán claro eso era lo que estaba necesitando a todas luces Franco para hablar otra vez del Estado español con la unidad de destino lo universal eso no se sostiene ni de lejos el Estado había cumplido una función que ya no estaba en condiciones de seguir cumpliendo y yo creo que Koyev ha ido dinamitando por dentro esa forma de Estado que había mostrado toda su perversidad en el Estado totalitario que había llevado la Segunda Guerra Mundial y que necesitaba una renovación estoy de acuerdo contigo es posible que Koyev no pensara en la Unión Europea pero el resultado práctico de su obra es la Unión Europea y es solamente el hecho de trabajar en la supresión de los aranceles aunque no estuviera pensando en la supresión de los aranceles con los países africanos francófonos con los que Francia tenía una relación en última instancia lo que lleva es el espacio Schengen es la desaparición de las fronteras económicas está posibilitando el marco de la Unión Europea el resultado real práctico de las horas inmensas de trabajo de Koyev en Bruselas de su muerte en Bruselas como tú has llamado a tu tesis es la Unión Europea y mi planteamiento desde hace mucho tiempo y aquí lo hemos llamado nuestra pequeña colaboración a una escritura constitucional europea es que la Unión Europea no puede ser un Estado y que nuestro trabajo conceptual nuestra pequeña aportación es la de pensar cuáles son los términos políticos adecuados para definir la Unión Europea para definirla desde dentro incluso te diría en nuestra pequeña adhesión a la Unión Europea en la medida en que no es una forma de Estado ahí es donde está su grandeza y naturalmente su debilidad porque en última instancia la ironía de la historia hace lo siguiente vuelve a que el Estado que había que desmontar que es Francia en estos momentos sea el único Estado de la Unión Europea dotado de armamento nuclear no hay otra potencia nuclear en la Unión Europea salvo Francia en virtud naturalmente del empecinamiento del general de Gaulle en tener la bomba atómica en los años 50 y en estas estamos en saber si estos seis meses de presidencia de Macron de la Unión Europea van a lograr definir en un momento de transición en Alemania pero en alianza estrecha con Italia y fíjate que en esta alianza estrecha de Francia e Italia está el eco del imperio latino de Koyev un marco real para la Unión Europea el paso decisivo es saber si Macron va a ser un Koyeviano en el sentido de un Estado universal homogéneo Unión Europea o si va a replegarse hacia un imperio latino de baja intensidad buscando la alianza natural de Francia con Italia algo que por cierto ha descolocado completamente a la diplomacia española en los últimos seis meses bien este es el punto y yo creo que Koyev ha trabajado en ese sentido hizo un inmenso esfuerzo de traducción que ahora mismo nosotros necesitamos aprovechar para volver a definir muchos términos eso es lo que bueno yo conocía a Koyev obviamente por la relación con Strauss pero he seguido leyéndolo desde entonces con este interés me obliga a una redefinición constante de los conceptos políticos y obviamente en su libro sobre la filosofía pagana de los conceptos filosóficos es como si estuviera reescribiendo de arriba abajo la historia de la filosofía pero en la historia de los conceptos políticos su aportación no es menor ni mucho menos esta es la historia de todas maneras no quiero que se me pase animarte que creo que nuestra primera conversación fue porque querías traducir la filosofía del derecho de Koyev yo digamos que la tengo traducida lo que pasa es que la tengo traducida en un tocho habría que pulirlo pero es que si no nuevamente es decir si de alguna manera yo salí de la lectura de la lectura del seminario ya de alguna manera salí salí diciendo pero vamos a ver ¿qué está diciendo este aquí? cuando entré en el sombrero de la realidad de derecho ya eso fue la de Dios es decir o lo traduzco o no me entero o sea o no me entero y aún así tampoco tampoco te creas que eso es decir yo por ejemplo hoy pues he cogido cosas de ahí como por ejemplo digamos todo el pensamiento económico y todo digamos el tema este del intercambio que me parece muy interesante porque de alguna manera le desvincula es decir cuando de alguna manera la gente como Fukuyama es decir la democracia la democracia liberal etcétera vamos a ver es decir los conceptos que está manejando no tienen nada que ver con el liberalismo es decir eso es lo que precisamente te digo que hay un pensamiento hay una idea de mercado que no es neoliberal no no para nada en el caso de Koyev para nada claro pero no es una idea totalitaria por eso te estoy diciendo que la aportación de Koyev permite volver a pensar exactamente en qué términos estamos en fin no quiero tampoco alargar la discusión simplemente animarte a que esa traducción salga sacaremos tu libro y que todo esto sirva para que pensar desde luego hoy tenemos elementos de juicio para pensar mejor lo que está pasando en Ucrania solamente con echar un vistazo a Koyev está claro está claro pues yo creo que Luis Javier si quieres tener la última palabra y decir algo si no lo dejamos ya por hoy pues hombre daros las gracias de nuevo ha sido digamos un placer digamos poder haber compartido digamos pues todo lo que uno tiene en la cabeza respecto a estos asuntos y bueno pues desearos y desearse seguir en contacto con vosotros y oye pues lo que sea muchas gracias a ti seguiremos colaborando seguro gracias a todos por asistir al seminario hasta el final y nos vemos la próxima semana con el profesor San Félix que nos hablará de Wittgenstein y el positivismo lógico yo creo que mañana ya tendréis el vídeo y nada muchas gracias 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 por ver el video